Juan Daniel Pulgarín, subsecretario de Grupos Poblacionales, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. En la construcción de la Mellin Futuro, trabajar por las personas mayores es una prioridad. Por eso, en lo que va a ocurrir en nuestra administración, hemos logrado impactar la vida a más de 190.000 personas mayores de la ciudad, las más vulnerables en su gran mayoría. Desde la oferta que tenemos en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, hemos logrado entregar un apoyo económico bimensual con recursos de la Administración Municipal a más de 12.500 personas mayores por el monto de 151.000 pesos de forma bimensual. También tenemos el servicio de afiliación a un plan exequial, atención en modelos de larga estancia. Hemos logrado también aumentar el número de personas mayores a impactar en Colombia Mayor, donde hoy tenemos más de 45.000 personas mayores en Colombia Mayor. Y lo más importante, hemos logrado innovar socialmente con el modelo Familias Cuidadoras, donde al día de hoy contamos con aproximadamente 100 familias cuidadoras de personas mayores que lo necesitan. En la apuesta que tenemos en la Medellín Futuro, es un asunto que trasciende de la gratitud a las personas mayores. Es un asunto de solidaridad intergeneracional, de conciencia de envejecimiento y de promover una cultura donde las personas mayores sean cada vez más dignas.